¡Hey! ¡Muy buenas a todos, gente! ¿Dónde estáis? Soy MisterCloro10 y he estado por aquí de vuelta por el canal en un nuevo vídeo de Fall Guys. Hoy, gente, os traigo un vídeo que la verdad es que nunca me hubiese gustado subir a YouTube, un vídeo de un streamer sniper, pero yo pienso que siempre hay que sacar las cosas buenas de todo lo malo y si alguien te hace streamer sniper, pues subes un vídeo y sacas dinero de ello. Así que, muchas gracias, streamer sniper, por este vídeo. Gracias a ti voy a ganar unos 50 euritos. Muchas gracias. En fin, gente, el vídeo de hoy es un 1 vs 1 contra un streamer sniper que me encontré en una partida. No paraba de tirarme el tío e intentar matarme y la verdad es que estuvo bastante guapa la batalla. Éramos dos balas iguales y como podréis ver en la partida, pues está todo el rato agarrándome y tirándome en la prueba, sobre todo, de rascafango. O sea, las otras no me acuerdo si lo hacía. Esta partida ya hace ya como unas dos semanas, más o menos, que la hice, así que no recuerdo mucho la partida. Ahora cuando la edite, pues seguramente me acuerde más, porque estoy grabando esto antes de editar el vídeo. Y nada, gente, espero que os guste mucho el vídeo. Dejad un like, que se agradece mucho. Suscribiros al canal de YouTube para más vídeos. Y, gente, dentro de poco os voy a anunciar un proyecto nuevo que estoy haciendo, donde vais a tener mucho más contenido de Fall Guys. Eh, vais a flipar, va a estar muy guapo. Y nada, gente, ahora sí que sí, nos vemos en el próximo vídeo. Espero que os guste mucho y ahora sí, nos vemos. Chao, chao, que vaya bien. Adiós. ¡Pam, pam, 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 pam! Esto por aquí. Vale. F. ¡Qué locura esta prueba! Me gustan bastante las variaciones de esta prueba también. Está guay. Que no sea todo recto, mola. O sea, que cambia un poquito, digo, porque es un poco grito esto. La bala esa... Vale. Ok. ¿Hay alguna forma de conseguir el Fall Guys gratis? Eh... Si me das 20 euros, te lo consigo gratis. Es muy fácil. O sea, tú me das 20 euros y yo te lo consigo gratis. Es muy sencillo. Es muy sencillo. La bala esa flipa. Va volando. Ha fallado el disco. Qué bien. Vale. Vale. Perfecto. Buena, buena, buena Buena Claro, esta prueba con el pingüino es imposible Porque como saltas al final Como saltas la Como saltas el final Con los pingüinos, no puedes Si vas más lento con los pingüinos en la mano Ay, me va a dar ese Crazy Evil Lion Ah, muchas gracias, tío Te lo juro que te voy a reventar ahora, tío En la siguiente prueba Ya no sale vivo, me da igual morir En la siguiente prueba están muertos, eh, tío Solo está tirándome a mí Ah, que solo está tirándome a mí, míralo Ah, vale, ok Hostia Qué guapo, ¿no? Hostia, tú no serás el más gracioso de tu clase, tío Se ha caído encima, míralo, el pringado El más gracioso de su clase, ese hombre, eh Qué guapo, tío Qué guapo, tío Si, si, salúdame Sí, sí, saludame Sí, sí Sí ¡Gracias! ¡Venga! ¡Venga, pringao! ¡Cómela! ¡Ven al chat! ¡Ven! ¿Quién eres? ¿Valiente? ¿Quién eres valiente? ¿Qué es? ¿Qué ha pasado? Ahora te esconden, ¿no? Ahora se esconden, qué pena ¿Quién será? No lo sabremos nunca porque estará escondido Qué pena Qué pena, ¿eh? He estado escondido Ya, ahora ya, no va a venir, gente No va a aparecer Qué pena Se fue Pobrecito Pobrecito Ahora no viene, gente No viene No viene, no viene Vamos a llevar No están los trampolines, tío Sería increíble Hostia, vaya empujoncito, ¿no? Vale, buena Venga Stream Sniper No solamente me has dado Un clip perfecto Me acabas de dar un vídeo YouTube Un villano En Stream Sniper Me has dado de comer un día, bro Muchas gracias Venga Videos Y Y T Piet Abrac Chau Y Y T pots Y Y Y Y Y Y Gracias por ver el video.